Hey que tal chicos estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy estamos con otro vlog para el canal Estamos en Target de Kalexi, bueno del centro Y me estoy acercando acá a la área de pistolas Para ver si está la SMG Sesti Chicos siempre me ando arrepintiendo de no llevármela No, no está No está Y ahora me pregunto por qué no me la llevé Nomás está esta y esta que me dicen que esta es buena Esta pistola es buena Esa la estaba gustando también Pero a ver, vamos a decidir buscando si está por acá Porque si ustedes se acuerdan La SMG Sesti estaba aquí Pero a ver Acá no Un poco A ver si está atrás de algo No Mírenla, esa X-Shot Está muy buena, eh Se ve muy buena A ver, aquí si está Tampoco Aquí también están las Hellfire Pero están demasiado caras, eh 50 dólares No sé por qué, pero wey Aquí estamos en la zona de Hot Wheels Pero los Hot Wheels no me interesan Oh, miren Aquí está este que también es de Orbeez Está muy buena, se ve muy bien Ok, venimos en busca de la SMG Sesti Si no saben cuál es Es la que están viendo por pantalla Oh, mira, ahí están los sobres de cartas Pero ya casi no me gustan Ya no me interesan tanto los sobres de cartas de Pokémon Y la zona de Cars No, aquí no está Aquí tampoco Creo que está aquí Ok, es Esta, chicos Esta es la zona de Cars A ver Se ve Si hay buenos daicas Ah, está Aquí está Este That's Young Con este Con este que se llama No sé, está muy difícil su nombre De hecho este no es That's Young Se llama Mary Sound Timer La mayoría yo los tengo Miren este Pity Nomás que esta cabanetita yo la tengo Pero este Pity no Sí es muy bueno Ahí está esa Cruz Ramírez De aquí Ahí está Voy a ver por aquí si no está La SMG Sesti Ah, es que porque no me la llevé Ok Los que me van interesando Son A ver, ¿dónde dejé la Cruz Ramírez? Aquí está Aquí está Cruz Ramírez Aquí están los Color Rangers Sally Eh, pues A ver Aquí está Mateo Solamente hay Cruz Ramírez Los Racers O sea, miren Miren la diferencia De De este Dutch Yammy Con Este Pero de todos modos Son muy parecidos Pues O sea, este nomás cambia Un poquito el color Y este motor que trae Y este pues Un poquito más oscuro Y no trae motor Y de hecho este no tiene número Interesante Miren Estas tierra de bocos Color Rangers Que llevaba rato Que lo llevo buscando La verdad Este revocos Y Mateo Mateo no me interesa Tanto conseguirlo Yo tengo a su esposa Pero Eh También está este Pero lo malo Es que ya tengo Este repetido Pero está Este Tiztopusaurus O no sé ¿Cómo se llama? Oh, miren También está Oh, está bien chilo Este Está este Rubio McQueen De Rising Center Oigan, me encanta mucho Eh Chicos Eh Perdón Si no he subido Video Eh Seguido Pero Es que estaba un poquito Ocupado, ¿no? A veces en Target No hay tantas cosas Eso no me gusta Además Hay más cosas en En ¿Cómo se dice? En Walmart Que en Target Yo creo que me voy a llevar Este Y Y esta Cruz Ramirez Y chicos Entonces me llevaré Revocos Y Esta Cruz Ramirez Y me voy a pensar Voy a pensar Si me llevo a Mateo Bueno, no Mateo no No, no, no O sea Siento que Que Está muy chiquito Y todo No enfoca esta cámara Ahí está Siento que está Oh, está cabrón No enfoca Bueno, Mateo no me la llevo Ese no También están las pistas Por aquí Ese rollo Más común que se puede Desarmar Y armar también Este me gustó mucho, ¿eh? Vale 44 dólares Pero No, está muy caro Me interesa este paquete De aquí Porque este Dicast Nunca lo había visto Solamente tengo 1, 2, 3 4, 5 Bueno Tengo guardas de ahí Pero El único que me interesa Es este Este de ahí También los Mini Racers Que no me los llevo Por el simple hecho De que prefiero Uno de estos De tamaño normal Oh, miren chicos También me acabo de dar cuenta Que está este también Este sí me lo llevo, ¿eh? Mateo, ¿no? Tú ¿Qué trae a Mateo? ¡Wow! No lo había visto Por eso tengo que revisar Ok Entonces creo que me llevaré Tres Tres de estos Sí, creo que sí Tres de estos Tres de estos Tres de estos Gracias.